Tengan todas y todos ustedes, siendo las 17 horas con 20 minutos del día 17 de marzo del año 2022, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, presidente, regidores, con gusto. Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Ñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Susana Jaime Mercado. Presente. Yuli Juliet. Alvarado Alvarado. Presente. Informar que se tiene un oficio por parte de la ciudadana regidora Rosadriana Reynoso Valera, donde solicita que se le justifique su inasistencia a esta sesión por cuestiones personales. Le notifico, presidente, que se encuentran 15 de 16 ediles, por lo tanto, hay quorum. Muchas gracias, secretario. Existiendo el quorum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Punto uno, verificación de quorum y declaración de apertura. Punto dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 3 de marzo del 2022. Punto cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias mediante el cual da a conocer el oficio OFCPL 167 de la 63ª 22 y el oficio sin número OFCPLSN 63ª 21 de fecha respectivamente 18 de febrero y 1 de marzo, ambos del año en curso, suscritos por el secretario general del H Congreso del Estado de Jalisco, mediante los cuales remite los acuerdos legislativos números 167, 171 y 181. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 101-2021-2024 sólo en el que respecta el punto primero y tercero de dicho acuerdo, para quedar como se especifica en el dictamen adjunto. Cabe señalar que los demás términos del acuerdo quedan sin modificación alguna. Inciso B, dictamen de la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde solicita, se autorice que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, participe en el programa Estrategia ALE para el ejercicio fiscal 2022, así como la suscripción de convenios de coordinación y su anexo técnico. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen correspondiente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Seguridad Ciudadana, para que se apruebe la celebración del convenio de colaboración con el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, adscrito al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, para la realización de evaluaciones de control de confianza para el ejercicio fiscal 2022. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen correspondiente. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, en seguimiento al acuerdo de ayuntamiento número 401, diagonal 2018-2021, de fecha 19 de septiembre del 2019, se autoriza entregar en donación al Organismo Público de Centralizados Servicios de Salud Jalisco, el predio urbano donde se encuentra actualmente el Centro de Salud, en el fraccionamiento denominado Olivo Residencial, en la delegación de San José de Gracia. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen correspondiente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación del presupuesto de egresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 634 millones 132 mil 935 pesos con 0.05 centavos a 673 millones 500 mil 772 pesos con 21 centavos moneda nacional, conforme a lo descrito en el dictamen adjunto. Inciso F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autoricen las ampliaciones presupuestales que se mencionan en el respectivo dictamen. Inciso G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la creación de los proyectos que se especifican en el dictamen correspondiente. Inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autorice la transferencia presupuestal que se menciona en el dictamen adjunto. Inciso I, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, para que se autorice facultar al Comité de Adquisiciones de este municipio para que se inicie el proceso de licitación pública para la contratación de los juegos mecánicos que se instalarán dentro del núcleo de la feria en el marco de la Feria Tepabril 2022, del día 17 de abril al 1 de mayo del año en curso, de conformidad a las bases que se anexan al presente, tal como se presenta el dictamen adjunto. Inciso J, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, donde solicita, se apruebe, erogar la cantidad de hasta 550 mil pesos, moneda nacional, a SS Eventos S.A. de C.B. para la contratación del Circo Roberts, que se instalará en el núcleo de la feria del domingo 17 de abril al domingo 1 de mayo en el marco de la Feria Tepabril 2022, tal como se establece en el dictamen respectivo. Inciso K, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, para que, primero, se autorice celebrar y suscribir los contratos de concesión dentro del marco de la Feria Tepabril 2022 con las siguientes empresas, uno, distribuidora Arca Continental S.D.R.L. de C.B., dos, Corona Alteña S.A. de C.B., ambos, en los términos que se establecen en el dictamen adjunto. Segundo, se faculta a los representantes del gobierno municipal para que firmen los instrumentos jurídicos correspondientes con cada una de las empresas antes citadas. Cintada, inciso L, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, donde solicita se autorice otorgar la concesión de los baños públicos, tanto en el núcleo de la feria como en el centro de la ciudad, para la Feria Tepabril 2022 al ciudadano Sergio Germán González González, por un periodo de 17 días, que comprende del 16 de abril al 2 de mayo del año 2022, de conformidad con lo dictaminado respectivamente. Inciso M, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, para que se autorice la suscripción de la DENDUM al contrato de comodato para la entrega del módulo de maquinaria pesada de fecha 28 de octubre de 2021, que celebran el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y este municipio, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, lo anterior con el objeto de hacer constar la reposición e integración de una máquina retroexcavadora correspondiente al programa Módulos de Maquinaria a Municipios, en sustitución de la retroexcavadora faltante, tal como se describe en el presente dictamen, inciso N, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice el acta que se formula con motivo de la integración, revisión, validación y aprobación de los trabajos de priorización presentados por el Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrado el día 24 de febrero de 2022 en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como los asuntos tratados en la misma, de acuerdo a lo establecido en el dictamen adjunto, inciso O, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional unifamiliar, densidad alta H3-U y mixto nivel vecinal media MV3, denominado Las Fuentes, Etapa 2, ubicado al poniente de la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Inciso P, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice la modificación del acuerdo de Ayuntamiento número 147-2021-2024, donde se autoriza la instalación del Consejo de Planeación y Participación para el Desarrollo Municipal, COPLADENUM. Únicamente en el numeral 10, en donde se menciona que el ciudadano Adrián Rentería Ñíguez es el representante del Colegio de Contadores Públicos de Tepatitlán, siendo lo correcto Colegio de Licenciados en Contraduría Pública de los Altos de Jalisco, ACE. Inciso Q, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, para que se autorice erogar la cantidad de tres millones 472 mil 840 pesos, moneda nacional, para la contratación del artista conocido como Manuel Turizo, quien se presentará en la variedad dentro del certamen señorita Tepabril 2022, el próximo 9 de abril del año en curso, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso R, dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, donde solicita se autorice continuar con el apoyo económico mensual por la cantidad de dos mil 500 pesos, moneda nacional, para el pago de renta del inmueble, donde se encuentra ubicada la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, con domicilio en Ávila Camacho 428, lo anterior a partir del 1 de enero del año 2022 y hasta el 31 de diciembre del mismo año. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen correspondiente. Punto número seis. Solicitud por parte del ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete para que se turne a la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable, para el análisis, estudio y dictaminación, el proyecto que tiene por objeto la gestión de la declaratoria como área natural protegida, las inmediaciones del Cerro Gordo, que vincule las estrategias y acciones en coordinación con la Junta Inter Municipal del Medio Ambiente Alto Sur, para realizar los estudios y diligencias necesarias para la dictaminación del área natural protegida, de conformidad con lo establecido en la solicitud adjunta. Punto número siete. Solicitud por parte del ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete, donde solicita se turne a la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno para el análisis, estudio y dictaminación para realizar el ajuste presupuestario para garantizar que en ningún caso el monto de la pensión y o jubilación de los empleados del municipio de Tepatitlán de Mareros, Jalisco, sea menor al salario mínimo. Esto de conformidad con lo establecido en la solicitud adjunta. Punto número ocho. Solicitud por parte del ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete, para que se turne a la Comisión Edilicia de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para el proceso de análisis y dictaminación del proyecto que tiene por objeto la reconversión de infraestructura municipal, que consiste en la instalación de infraestructura subterránea para los servicios de agua potable, energía eléctrica, voz, datos y gas natural, a través de la creación de un fideocomiso para la inversión. Esto de conformidad con lo establecido en la solicitud adjunta. Punto número nueve. Solicitud por parte del ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete, donde solicita se turna en la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno para el análisis, estudio y dictaminación del proyecto para la gestión de una delegación del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco, o en su caso, consideren las opciones de crear un Centro de Conciliación Municipal que también contemple la materia laboral cuyo personal lo capacite y avalado por el Centro de Conciliación Estatal, o considerar como una tercera opción que el Centro de Conciliación Estatal capacite, certifique, profesionistas externos para llevar a realizar la conciliación conforme a la ley. Esto de conformidad con lo establecido en la solicitud adjunta. Punto número diez. Varios. De varios. El punto número uno. Solicitud de la fracción del partido Hagamos por parte del ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete. Y punto número dos. Solicitud de la fracción del partido Acción Nacional por parte del ciudadano regidor Arturo Pérez Martínez. Con esto termino. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Está consideración en el orden del día. Si alguien tiene algún comentario, adelante, regidor. Muy buenas tardes, tengan todos. Pido desagendar el punto I y el punto L, por favor. ¿De qué comisión son? De festividades. El punto I y el punto L. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene otro comentario? Adelante, regidor. Gracias, presidente. Comentarles que en el punto N del dictamen de la Comisión de Planeación, incluyen dos puntos que no se mencionan en el orden, que es el punto uno. Se valide y se apruebe el ejercer el presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para el ejercicio presupuestal 2022. Y en su momento, el punto dos. Se valide y aprueben las obras y acciones que se recopilaron, priorizaron y presentaron en la reunión del COPLADEMUN. Igual, legajo del punto N, ahí está incluido. No se menciona, pero en ese punto vamos a ver dos apartados. ¿Es cuánto, presidente? Regidor, me informa el secretario que está leyendo que es el resumen del orden del día, pero sí aparece lo que menciona el regidor, ¿no? Ahorita, cuando leamos el punto, le va a acercar a todos. Sí, sí está en el punto, regidor, en su orden del día. Gracias, entonces solamente sería la solicitud del regidor Mario para desagendar el punto I y el punto L de la Comisión de Festividades, ¿es correcto? Muchas gracias. Quien esté a favor, a favor de levantar su mano, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Si no hay otra aclaración, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día con el punto I y el punto L desagendados. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres. Por lo que les pregunto si están de acuerdo, se omita la lectura del acta de sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 3 de marzo del año 2022, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura del acta. Gracias, se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Gracias, si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Gracias, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los turnos agendados. Con gusto, presidente. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas, inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer el oficio OFCPL-167 de la 63ª-22 y el oficio sin número OFCPLSN de la 63ª-21, de fecha respectivamente 18 de febrero y 1 de marzo, ambos del año en curso, suscritos por el secretario general del H Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos número 167, 171 y 181 de la 63ª-22 legislatura, a través de los cuales se formula un respetuoso exhorto a este municipio para que, uno, acuerdo 167, en coordinación y colaboración con la Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, se realicen campañas para verificar que los servicios de pruebas COVID que se presentan en este municipio sean mediante pruebas autorizadas y precios accesibles. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Inspección y Vigilancia. El punto número dos, acuerdo 171, se realicen programas y políticas públicas tendientes a erradicar el trabajo infantil. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. El punto tres, acuerdo 181, se generen programas y políticas públicas de apoyo para quienes implementen sistemas de generación y consumo de energías renovables. Asimismo, se realicen campañas de promoción para implementar sistemas de generación y consumo de energías renovables. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Alguien tiene algún comentario sobre los turnos? Si están de acuerdo, entonces, se turnen a las comisiones mencionadas. Favor de levantar su mano, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número cinco. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario de lectura al inciso A. Con gusto, presidente. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 101-2021, diagonal 2024, aprobado en la sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 16 de diciembre del año 2021, sólo en lo que respecta al punto primero y tercero de dicho acuerdo, para quedar de la siguiente manera. Primero, se autoriza a refrendar el convenio general de colaboración y aportación que celebran por una parte Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de fiduciaria del Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial FOJAL. Y por otra parte, el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, aprobado en la séptima sesión ordinaria del Comité Técnico del Fondo Jalisco, de sesión ordinaria del Comité Técnico de Fondo de Jalisco Fomento Empresarial a través del acuerdo CT29-07-19-12, el cual fue debidamente certificado por la Secretaría de Actas en funciones de dicho comité técnico mediante la certificación CERT-001-2019, de fecha 1 de noviembre del 2019, para creación de la Academia FOJAL y el Fondo de Garantía FOJAL-Tepatitlán, instrumento para financiamiento de micro y pequeñas empresas. Tercero, se autoriza continuar ejerciendo el monto de 200 mil pesos moneda nacional, malos rendimientos del mismo, presupuesto administrado actualmente por el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial FOJAL, como resultado de la dispersión realizada por el ayuntamiento bajo los convenios firmados en el 2020. Cabe señalar que los demás términos del acuerdo quedan sin modificación alguna. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante. Ciudadana Regidora Irma Yolanda García Gómez, presidenta de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, ciudadano presidente. Buenas tardes, compañeros ediles. Comunicarles que efectivamente se firmó por medio de este cabildo el acuerdo de ayuntamiento con número 101, 2021-2024, de fecha 16 de diciembre del 2021, en el cual aprobamos por consideración que se realizara el convenio de colaboración con FOJAL, donde lo mencionó claramente en la lectura nuestro secretario general, nos pide la dependencia de FOJAL que agreguemos dos palabras en el primer punto. Lo autorizamos así, realización del convenio, cuando tiene que decir se autoriza refrendar, es la palabra que hay que agregar, porque el recurso ya estaba, nada más estamos refrendando el convenio, no lo estamos aprobando de primera vez. Y la otra palabra, la lectura dice así, se autoriza refrendar el convenio general de colaboración y aportación, que es la palabra que agreguemos también, a conveniencia del correo que nos envía a FOJAL para que quede correctamente estructurada esta aprobación. Y ya la demás redacción es igual, en el convenio, en el punto tercero, hayamos dicho que se autoriza a continuar ejerciendo el monto 200 mil pesos y la palabra que se agrega es más los rendimientos generados por la misma cuenta que tiene ese fondo. Eso es lo único que estamos aprobando en esta ocasión, agradecerles el uso de la voz y ponerlo a su consideración. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidora, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Si no hay preguntas, les pido levanten su mano. Si están de acuerdo en autorizar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento 101-2021-2024, solo en lo que respecta al punto primero y tercero de dicho acuerdo, para quedar como se especifica en el dictamen adjunto. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde solicita. Primero, se autorice que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, participe en el programa Estrategia Ale para el ejercicio fiscal 2022, así como la suscripción de convenios de coordinación, su anexo técnico. Segundo, en caso de incumplimiento por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, al convenio y su anexo técnico, se autoriza al gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública para que descuente al municipio sus participaciones federales, el monto económico que corresponda al incumplimiento, el cual será determinado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, SISEM, de acuerdo con los procedimientos establecidos en las reglas de operación. Tercero, se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González, Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Entonces, es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Bien, como menciona el secretario, para llevar a cabo la participación en el programa Estrategia del Ejercicio Fiscal 2022, les puse hace rato en el grupo de WhatsApp también lo que son las reglas de operación, o si alguien gusta darles una checada. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Muchas gracias, si no hay preguntas, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza que el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, participe en el programa Estrategia ALE para el Ejercicio Fiscal 2022, así como la suscripción de convenios de coordinación y su anexo técnico de conformidad con el dictamen presentado. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso C. Con gusto, presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Seguridad Ciudadana para que, primero, se apruebe la celebración del convenio de colaboración con el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, adscrito al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública para la realización de evaluaciones de control y confianza para el ejercicio fiscal 2022. Segundo, la vigencia del presente convenio será del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. Tercero, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma del convenio correspondiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, como ya saben, para que nuestros elementos de seguridad puedan estar certificados, se tiene que celebrar este convenio para las evaluaciones de control y confianza. Por tal motivo, el comisario de seguridad, Roberto Castro, hace esta petición. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Muchas gracias. Les pido, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la celebración del convenio de colaboración con el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, adscrito al secretariado ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública para la realización de evaluaciones de control de confianza para el ejercicio fiscal 2022. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen correspondiente. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso D. Con gusto, presidente. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, en seguimiento al acuerdo de Ayuntamiento número 401-2018-2021, de fecha 19 de septiembre del año 2019, se autorice entregar en donación al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco el predio urbano donde se encuentra actualmente un centro de salud con una extensión superficial de mil 781.75 metros cuadrados con las siguientes medidas cilinderos. Al norte, en 34.51 metros, con José Hernández Hernández. Al sur, en 34.85 metros, con lotes 3, 4 y 5 de la Manzana G. Al oriente, en línea quebrada, que mide 4.23 metros, 9.89 metros y 33.04 metros, con José Hernández. Y al poniente, en 55.59 metros, con calle Juan Escutia. En el fraccionamiento denominado Los Olivos Residencial, en la delegación de San José de Gracia, amparado con la escritura pública número 82.403, basada ante la fe del notario público número 3 de la ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, el día 28 de enero del año 2020 y con cuenta predial U06.54.14. Segundo, con fundamento a los artículos 36, fracción quinta, sexta, 84, fracción segunda, inciso E y 85 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se autorice la desincorporación del patrimonio municipal del predio urbano propiedad municipal con una superficie de 1.781.75 metros cuadrados. Tercero, la presente donación quedará sujeta a la condición resolutoria de que en el momento que deje de funcionar para los servicios de salud como su principal objetivo, las propiedades y posiciones de los bienes en cuestión, junto con lo que en ellos se haya construido, volverán a ser parte del patrimonio municipal. Cuarto, los gastos de escrituración, así como cualquier otro trámite que se requiera por motivo de dicha autorización, correrán por cuenta del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Quinto, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias, Rigoberto González Gutiérrez y Marco Antonio Isaac González, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, respectivamente, para la firma de la escritura correspondiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario. Bueno, como ya mencionó, dándole seguimiento a un acuerdo de ayuntamiento de la administración anterior, se destine esta petición para continuar con la entrega del centro de salud ubicado en San José de Gracia y poder llevar a cabo lo que sigue, que ya sería por parte de la secretaría, tenerlo equipado para que esté al funcionamiento de la población de San José de Gracia. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera. En seguimiento al acuerdo de ayuntamiento 401-2018-2021, de fecha 19 de septiembre del 2019, se autoriza a entregar en donación al organismo público desentralizado servicios de salud Jalisco, el predio urbano donde se encuentra actualmente el centro de salud, en el fraccionamiento denominado Los Olivos Residencial, en la delegación de San José de Gracia, tal como se presentó en el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso E. Con gusto, presidente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 634.132.935 pesos con 0.05 centavos moneda nacional a 673.500.772 pesos con 21 centavos moneda nacional, conforme a la tabla que ahí representa en su legajo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, la presente ampliación, aquí está la descripción en el dictamen, no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario al respecto, se encuentra presente nuestro tesorero municipal para hacer cualquier aclaración. Muchas gracias, si no hay comentario o pregunta, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera, se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 634.132.935 pesos con 0.05 centavos a 673.500.772 pesos con 21 centavos, conforme a lo descrito en el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F. Con gusto, presidente. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autoricen las ampliaciones presupuestales que a continuación se mencionan. Ampliación presupuestal número 1, Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal, por la cantidad de 300 mil pesos moneda nacional, para complementar la suficiencia presupuestal para el pago de servicios financieros y bancarios de los recursos 10 mil 100 recursos fiscales y 50 mil 300 participaciones federales, conforme a lo siguiente. Ahí también se describen las cuentas, donde da una sumatoria de 300 mil pesos. Ampliación presupuestal número 2, Oficialía Mayor Administrativa, para la cantidad de 16 millones 560 mil pesos moneda nacional, lo anterior, para contar con suficiencia presupuestal para el pago de indemnización, tanto de personal de base como eventual, y contemplar el presupuesto para el pago de aguinaldo de personal supernumerario y jubilados, horas extras para el personal de base y eventual. Compensaciones para el personal de base y eventual y el apoyo para despensa y transporte del personal eventual. Lo anterior, en virtud de que los recursos disponibles estaban limitados por el importe señalado en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022, conforme a lo siguiente, y ahí también se encuentran en su tabla, en su legajo, las cantidades, las cuentas, donde da una sumatoria de 16 millones 560 mil pesos. Ampliación presupuestal número 3, Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal, por la cantidad de 330 mil 181 pesos con 78 centavos, moneda nacional, lo anterior para realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación de los Rendimientos Financieros No Ejercidos, de los Recursos de Infraestructura Social 2021 y Fortalecimiento Municipal 2021, conforme a lo siguiente. Ahí mismo, también en su legajo, se describen las dos cuentas correspondientes, donde da una sumatoria de 330 mil 181.78. Ampliación presupuestal número 6, Dirección de Hacienda y Patrimonio, de Hacienda y Tesorería Municipal, por la cantidad de un millón de pesos, moneda nacional, para contar con suficiencia presupuestal para el registro del 3 por ciento sobre hospedaje, mismo que es descontado al municipio por la Secretaría de Hacienda Pública y destinarlo al fideicomiso de turismo, conforme a lo siguiente. Ahí mismo, en su legajo, se encuentran la cuenta correspondiente, que da una sumatoria de un millón de pesos. Ampliación presupuestal número 7, Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal, por la cantidad de dos millones 206 mil 948 pesos, con 74 centavos, moneda nacional, lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal y complementar el presupuesto para el pago de los financiamientos que tiene el municipio, toda vez que se compromete la deuda con recursos de fortalecimiento municipal 50 mil 222, conforme a lo siguiente. Ahí mismo se encuentra en su legajo dicha cuenta, donde da esa cantidad. Ampliación presupuestal número 8, oficialidad mayor administrativa por la cantidad de 40 mil 249 pesos, con 92 centavos, lo anterior para realizar el pago de pensión alimenticia a la ciudadana Alicia González Carvajal, quien fuera esposa del ciudadano Guillermo Guzmán Tapia, agente de policía, quien falleció en el cumplimiento de su deber, conforme a lo siguiente. Ahí mismo se encuentra la cuenta, donde da esa cantidad de 40 mil 249.92. El siguiente es ampliación presupuestal número 9, jefatura de ramo 2033 por la cantidad de 100 mil pesos moneda nacional, lo anterior en virtud de la aportación realizada mediante el recibo oficial número 15 mil, un millón 519 mil 37, realizada por la empresa Gen Agropecuaria SADCB para la obra 21F y SMO 04011, suministro y colocación de mezcla asfáltica para el bacheo en el camino La Mota a los sauces, conforme a lo siguiente. Ahí se encuentra la cuenta y donde dice la cantidad de 100 mil pesos. Ampliación presupuestal número 10, de Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal por la cantidad de 12 millones 73 mil 574 pesos con 22 centavos moneda nacional, lo anterior derivado del acuerdo de ayuntamiento número 146-2021-2024 respecto al convenio de colaboración celebrado con el gobierno del estado de Jalisco relacionado con el programa Recrea, apoyo de mochilas, útiles, uniforme y calzado escolar para el ejercicio fiscal 2022, conforme a lo siguiente. En su legajo también se encuentra la gráfica donde marca esa cantidad. Ampliación presupuestal número 11, Presidencia Municipal por la cantidad de 1 millón 278 mil 482 pesos con 50 centavos moneda nacional, lo anterior para complementar el apoyo al DIF municipal para el pago de pensiones del estado del personal que elabora en dicha institución conforme a lo siguiente. Ahí mismo se encuentra en su gráfica la cuenta y la cantidad descrita. Ampliación presupuestal número 12, Dirección de Fomento Deportivo por la cantidad de 128 mil pesos moneda nacional, lo anterior en virtud de la estimación de ingresos en la realización del evento denominado Copa Jalisco conforme a lo siguiente. Ahí mismo se encuentra la cuenta y la cantidad descrita. Ampliación presupuestal número 14, Jefatura de Alombrado Público por la cantidad de 450 mil pesos moneda nacional para contar con suficiencia presupuestal para llevar a cabo la contratación de una unidad de inspección y eficiencia energética para el sistema de alumbrado en vialidades y poder acceder al reembolso del 15 por ciento de la instalación de las luminarias ahorradoras de energía conforme a lo siguiente. Ahí se encuentra descrita la cuenta y la cantidad mencionada. Ampliación presupuestal número 15, Agencia de Ojo de Agua de Latillas por la cantidad de 14 mil 400 pesos, lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para realizar el pago del arrendamiento de las oficinas del registro civil en dicha agencia, en virtud de que la obra de las nuevas oficinas no ha sido concluida, esto conforme a lo siguiente. Ahí mismo se describe la cuenta y la cantidad antes mencionada. Ampliación presupuestal número 16, Coordinación de Delegaciones por la cantidad de 156 mil pesos moneda nacional, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para el pago de alimentos del personal de seguridad pública que acude a las delegaciones de Capilla de Guadalupe, Capilla de Milpillas y Tecomatlán, conforme a lo siguiente. Y también ahí en su legajo se describen las cuentas y las cantidades mencionadas. Ampliación presupuestal a la partida 445, apoyo a instituciones educativas del proyecto 87 Movimiento Solidario a las Necesidades Sociales por la cantidad de 25 mil pesos moneda nacional, como apoyo a preparatoria regional de Tepatitlán para la realización del evento denominado Juglarías 2022. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Secretario. Bueno, como ya mencionó el Secretario y ahí todos ustedes tienen la descripción de las ampliaciones y las partidas en las que se está realizando cada una de ellas. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muy bien, si no hay preguntas entonces les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan las ampliaciones presupuestales que se mencionan en el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al Secretario General de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G. Con gusto, presidente. Inciso G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la creación de los proyectos que a continuación se mencionan. Primero, capacitación e higiene en el trabajo por la cantidad de 500 mil pesos moneda nacional. Lo anterior, en virtud de que no se generó proyecto para la coordinación de capacitación conforme a lo siguiente en sus gráficas en su legajo describe las cuentas y la sumatoria que da un total de 500 mil pesos. El siguiente es prevención de proliferación canina en vía pública por la cantidad de 215 mil pesos moneda nacional para la generación de la unidad móvil que para esterilización de mascotas conforme a lo siguiente. Ahí en su gráfica describe las cuentas correspondientes y la sumatoria total de 215 mil pesos. El siguiente es servicio de mantenimiento correctivo y preventivo a los edificios públicos y espacios públicos urbanos del gobierno por la cantidad de cuatro millones de pesos moneda nacional o anterior en virtud de que por la limitación de los ingresos proyectados en la ley de ingresos 2022 no se integró en el presupuesto conforme a lo siguiente. Ahí mismo en su legajo se describen las cuentas cada una de ellas y la sumatoria total de cuatro millones de pesos. Aquí termino, presidente. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Bueno, como ya lo mencionó dado a lo limitado que estábamos también en el ejercicio anterior para la ley de ingresos están haciendo estas ampliaciones y creación de proyectos que se especifican en este dictamen. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, abstenciones. ¿En contra? ¿Regedor a su voto fue a abstención? Se aprueba por trece votos a favor y dos abstenciones. Pasamos al siguiente punto. Por lo que le solicito al secretario de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso H. Con gusto, presidente. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la transferencia presupuestal que a continuación se menciona, transferencia número 29, jefatura de maquinaria y vehículos por la cantidad de 500 mil pesos moneda nacional para contar con la suficiencia presupuestal para la compra de aceites aditivos para los servicios que brinda el taller a los vehículos del municipio. lo anterior en virtud del incremento de precios y de vehículos en el parque vehicular conforme a lo siguiente en su legajo se encuentran las cuentas y la sumatoria total que da un total de 500 mil pesos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, la demanda en cuanto a los servicios de los vehículos del municipio es muy alta, digo, es bien sabido siempre por todos, por tal forma se está haciendo esta petición por parte del taller municipal para garantizar tener los vehículos del municipio al 100% para que se puedan utilizar. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, regidora. Gracias, presidente, compañeros, buenas tardes. Específicamente del punto no, pero sí quiero hacer un comentario una vez que se han tratado todos los puntos relativos a las ampliaciones presupuestales, a inyectar más recursos a distintos proyectos y de repente, presidente, con todo respeto, me parece grotesco y no lo digo por nadie en particular. Cuando la presidenta del DIF vino y nos invitó al evento que va a tener el el próximo domingo, porque no le alcanza los recursos para los niños que tenemos en resguardo, al ver todo esto a mí sí me pone a reflexionar en cuanto a qué estamos haciendo como ayuntamiento con recursos y presupuesto para para muchísimas cosas y no quiero señalar así nada en particular pero nada más por poner el ejemplo queremos comprar a lo mejor plantas de plástico, pagar mariachis, eventos que ni siquiera tienen nada que ver con nosotros, transporte para que vayan a bailar a otra ciudad y se nos están olvidando esos niños, presidente. invitarle a si hay algún espacio en cuanto a recursos se piense en esos niños y se piense en un proyecto en específico para destinar recursos y no estarnos viendo de esa manera, yo sé que el organizar eventos altruistas y para sacar recursos y todo sí es muy bueno y se involucra a la sociedad pero yo creo que sí nos estamos viendo un poquito mal como gobierno. Gracias. Muchas gracias regidora, compartirle, bueno usted sabe que en este último ejercicio se hizo una ampliación del presupuesto del DIF por parte de esta administración que no se había hecho en muchos años inclusive se agregó una parte adicional más y además de eso recientemente en pláticas con la directora estamos apoyando con personal también para que el DIF garantice tener incluso más recaudación en diferentes temas por supuesto que nos ocupa a este tema y bueno yo aplaudo la iniciativa de tanto de la directora como de la presidenta del DIF y ya que el DIF es un OPD pues con mucho gusto colaboramos con ellos en todo lo que nos están pidiendo y la invito a que se sienta a platicar con la directora y la presidenta del DIF también dado que veo le preocupan mucho también estos temas para que podamos formular algunos más trabajos que usted proponga de parte de este ayuntamiento con el DIF también algún otro comentario pregunta muchas gracias les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias abstenciones se aprueba por 13 votos a favor y dos abstenciones el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la transferencia presupuestal que se menciona en el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso J con gusto presidente inciso J dictamen de la comisión de espectáculos y festividades cívicas donde solicitan primero se apruebe erogar la cantidad de hasta 550 mil pesos moneda nacional a SS eventos SADCB para la contratación del circo Roberts que se instalará en el núcleo de la feria del domingo 17 de abril al domingo primero de mayo en el marco de la feria Tepabril 2022 segundo dicha cantidad se tomará del proyecto 119 festejos Tepatitlán partida 382 gastos de orden social y cultural tercero se faculte a los representantes del gobierno municipal a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato que se requiera con motivo de la autorización del instrumento jurídico correspondiente es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor José Mario Iñiguez Franco presidente de la comisión de espectáculos y festividades cívicas tiene el uso de la voz muchas gracias presidente buenas tardes a todos como lo ven estamos proponiendo el circo Roberts en la sesión de la comisión se tenían tres opciones por lo cual se propuso a votación las otras dos opciones era una mansión del terror y otro otro circo el cual tampoco no era viable porque requería de servicios técnicos una carpa que no no puede dotar el ayuntamiento por lo tanto se descartó y se vio mucho más viable el circo Roberts porque se eligió porque tiene una mayor capacidad de asistencia de mil a mil doscientos este personas por por función entonces básicamente por eso se eligió el el circo Roberts es cuanto presidente muchas gracias regidor yo tengo una pregunta regidor este circo estará dentro del núcleo de feria efectivamente presidente es uno de los atractivos que va a tener el núcleo de feria y va a ser totalmente gratuito con la entrada del núcleo muchas gracias alguien tiene alguna otra pregunta o comentario primero el regidor gerardo después el regidor francisco por favor si gracias presidente buenas tardes nada más por cultura general regidor mario tiene algún seguro este circo para alguna eventualidad o algo este circo tiene un seguro de gastos médicos hacia las personas que acuden ahí como en su momento se verá que también los juegos mecánicos lo tengan para no absorber nosotros esa responsabilidad sí 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 los tienen los dos gracias 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 regidor adelante regidor francisco buenas tardes a todas y a todos este bueno yo tengo varios comentarios no respecto al tema como tal del circo sino del proceso no creo que como regidores y como el pleno de ayuntamiento esto no debería de pasar por aquí nosotros ya en pasadas sesiones aprobamos presupuesto y se asignó cierto presupuesto en general a la feria de hecho yo lo comentaba en comisiones de que lo que estamos haciendo aquí es una prestación de servicio o sea el ayuntamiento el municipio contrata un servicio de un circo por lo que tendrá que regirse bajo la ley de compras gubernamentales enajenaciones y contratación de servicios del estado de jalisco si por los tiempos y las premuras la misma ley en su artículo 73 pues dice de qué manera se pueden hacer excepciones a una licitación y se pueden adjudicar contratos etcétera mi observación es que 16 personas no podemos traer estos temas aquí de contratación y acordar con quién porque incluso hay un proceso o sea al final de cuentas tiene que hacerse un anexo técnico tiene que tener una suficiencia presupuestal y al mismo tiempo pues generar un concurso donde se decida qué circo o qué atracción o cualquier cosa es mejor porque al final de cuentas las áreas ejecutivas son las responsables o hay un comité de compras que es el que tendrá que evaluar técnicamente como pregunta el regidor Gerardo si tienen seguro si no tienen seguro si conviene si no conviene horarios capacidades y ellos generar esos contratos y generar esos esos procesos lo que yo sugiero es que mejor se vaya por la vía correcta que es a través de la ley de compras y de servicios porque es un servicio lo que estamos solicitando es cuanto muchas gracias regidor me gustaría ceder el uso de la voz al encargado de tesorería de Hacienda Municipal para que conteste la observación del regidor si están de acuerdo que tome el uso de la voz levantar su mano por favor muchas gracias Tacho si nos haces el favor si buenas tardes gracias por la por la invitación bueno yo quiero hacer referencia nada más al acuerdo de ayuntamiento número 110 de fecha 12 de fecha 6 de enero del 2022 el cual fue aprobado por unanimidad o sea por todos ustedes en el cual señala lo siguiente dice el comité de feria Tepavil 2022 conocerá todos los asuntos de acuerdos así como todo lo relacionado con los trámites que se requieren para la realización de la feria Tepavil 2022 y en su caso hará su conocimiento o solicitará al pleno del ayuntamiento lo que se requiera autorizar para la ejecución de la feria en ese sentido al presentarlo a la sesión de ayuntamiento la aprobación en este en este número en particular es haciendo precisamente este o queriendo dar cumplimiento al apartado sexto de un acuerdo de ayuntamiento que ustedes autorizaron si bien es cierto la ley de compras y el reglamento de compras señala que deberá pasar y turnar todas las compras por el comité de compras en este acuerdo señala precisamente eso que todas las compras que sean necesarias no habla de la contratación de servicios sino de compras esas si pasen por el comité de adquisiciones o por el comité de compras pero los otros contratos y servicios de acuerdo que señala este acuerdo que reitero fue aprobado por unanimidad señala que deberán pasar al pleno para su autorización entonces en ese sentido se presenta para la autorización aquí del pleno ¿verdad? pero no lo presenta el comité ¿perdón? no lo presenta es que el comité lo turna a la comisión ¿sí? o no se en otro apartado también de este de este acuerdo reitera la presentación al ayuntamiento para su aprobación ¿verdad? esa será mi participación en este sentido con su permiso sí estoy de acuerdo en el a lo que hace referencia el tesorero pero efectivamente no ha sesionado el comité de feria en primer lugar y el segundo una cosa es hacer del conocimiento y otra es atribuirnos funciones que no tenemos o sea la ley de compras es muy clara estamos contratando un servicio de una atracción y tendrá que pasar con el cumplimiento del comité de compras en este caso también el comité de festividades y generarse en ese comité porque al final de cuentas la reflexión es esta la reflexión es no podemos estar atrayendo servicios porque no podemos 16 personas repartir contratos cuando hay un procedimiento que se tenga que llevar es un servicio y hay una ley para compras y servicios que tenemos que cumplir independientemente de lo demás y si claro si se toman esas decisiones con mucho gusto podemos conocer o hacer de conocimiento al pleno del ayuntamiento las decisiones recuerdan la primera sesión de comité que tuvimos que yo solicitaba eso y se hizo un presupuesto se planean las fiestas y entonces si se suben al pleno para su conocimiento pero el presupuesto o estos 550 incluso en el punto número 2 en el punto segundo dice dicha cantidad se tomará del proyecto 119 festejos de Tepatitlán partido 382 este proyecto 119 corresponde a una dependencia ya tienen el recurso que detonen el proceso de compras en la instancia adecuada o sea ya tienen ellos el recurso ya se aprobó por aquí el recurso para qué pasarlo por aquí si eso se tiene que hacer a través de otra instancia digo no estaríamos atribuyéndonos funciones y facultades que después pueden perjudicarnos como regidores porque no nos corresponde es cuanto muchas gracias regidor yo creo que no hay ningún problema si no está o no se cree suficientemente argumentado lo podemos mandar al comité de feria para que el comité de feria entonces lo turne para su aprobación entonces si están de acuerdo que el punto lo podemos mandarlo al comité de feria alguien tiene alguna observación muy bien si están de acuerdo entonces que sea el comité de feria quien tome la quien tome la decisión a favor de levantar su mano por favor muchas gracias abstenciones se aprueba por 14 votos a favor y una abstención el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba que el punto discutido sea revisado por el comité de feria pasamos al siguiente punto que es el inciso K por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente con gusto presidente inciso K dictamen de la comisión de espectáculos festividades cívicas para que primero se autorice celebrar y suscribir los contratos de concesión dentro del marco de la feria Tepabril 2022 con las siguientes empresas empresa 1 distribuidora arco continental SDRL de CB inciso A apoyos para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco el 20% de descuento sobre las ventas realizadas dentro de las instalaciones del núcleo de la feria y palenque este monto se entregará al final de la feria en cheque el siguiente monto otorgado el monto otorgado debe comprobarse con factura el siguiente punto producto para la comida de inauguración de la feria así como para la comida del hijo ausente refresco para mil 500 personas por evento siguiente punto producto para la casa de la cultura 20 cajas de agua Ciel 600 miligramos siguiente punto hidratación para el contingente del desfile inaugural de la feria siguiente punto tres cajas de producto de agua para el pódium del desfile inaugural siguiente punto apoyo en hidratación y logística en el evento de atletismo por motivo de la feria siguiente punto 50% de la necesidad de equipo del total del evento y el otro 50% deberá ponerlo la marca cervecera inciso B como contraprestación se autoriza a la empresa denominada distribuidora arca continental SDRL de CB a lo siguiente punto uno exclusividad de venta de los productos que dicha empresa comercializará en los eventos que se realicen en el núcleo de la feria a excepción del palenque y el punto número dos que es corona alteña S.A. de CB inciso A los apoyos para el municipio de Tepatitlán de Morales Jalisco son los siguientes punto uno aportación económica por 200 mil pesos moneda nacional punto dos 30 mil pesos para aportación de carro alegórico del desfile inaugural de la feria siguiente punto 100 cartones de cerveza para comidas de inauguración e hijo ausente siguiente punto 15 mil pesos moneda nacional para el pago de camisas para el comité de feria siguiente punto 10 por ciento de descuento en el precio de la cerveza para apoyo a los establecimientos que vendan cerveza en el núcleo de la feria siguiente punto 50 por ciento de terrazas y equipo de refrigeración en los establecimientos que compren cerveza siguiente punto instalación de un modelorama para la realización de canje con el boleto de entrada de cervezas o agüitas Nestlé para menores de edad inciso B como contraprestación de se autoriza a la empresa denominada Corona Alteña S.A. de CB a lo siguiente exclusividad de venta de cerveza dentro de los eventos que se realicen en el núcleo de la feria a excepción del palenque segundo se faculte a los representantes del gobierno municipal de Tepatitlán a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para que firmen los instrumentos jurídicos correspondientes con cada una de las empresas antecitadas es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno en el mismo tenor que el punto pasado pues sería igual de igual forma turnar este punto al comité de feria para su discusión y aprobación entonces adelante regidor yo creo que aquí si tenemos que hacer una distinción porque no es un servicio es una concesión y las concesiones si tienen que tener dos tercios de la votación en el ayuntamiento digo en la ley de administración creo que no me acuerdo del artículo solamente lo que hay que revisar o que lo que yo quería exponer es el tema de se pueden mejorar los procesos porque se acuerdan que en la sesión pasada concesionamos los baños y los estanquillos y se hizo una convocatoria se publica una convocatoria se hace un proceso de selección y después ya pasa las concesiones a mi nada me gustaría que revisáramos eso porque al parecer si es concesión si tiene que ser aprobado por el ayuntamiento dos terceras partes creo que se requieren si alguien más me apoya con el dato gracias regidor adelante síndico muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos que si bien es concesión y tiene que pasar por este pleno yo sí me inclino para que el comité de feria trate todos estos temas que estamos hablando la tarde de hoy para que primero ahí e incluso se vean por la premura del tiempo supongo que están pidiendo este tema obviamente en su momento tendrá que ser una invitación a las empresas solicitación qué sé yo pero por la premura del tiempo que tenemos la feria encima si es importante que el comité de feria conozca de estos temas y que se presente en este comité no solamente esta propuesta sin todas las propuestas que pueda haber respecto a este tema que no lo conozco pues no estoy en la comisión de festividades y una vez que el comité de feria conozca estos puntos lo que se tenga que turnar aquí al ayuntamiento que se turne lo que se tenga que turnar al comité de adquisiciones que se turne y tomar ya las mejores decisiones para esta feria TEPA Abril 2022 muchas gracias muchas gracias síndico alguien tiene algún otro comentario muchas gracias entonces si están de acuerdo la propuesta es para turnar el punto entonces igual al comité de feria para su discusión en su momento aprobación si están de acuerdo a favor de levantar su mano por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza que el punto discutido se revise para su aprobación en el comité de feria TEPA Abril 2022 pasamos al siguiente punto que es el inciso M por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente con gusto presidente inciso M dictamen de la comisión de desarrollo rural para que primero se autorice la suscripción del adendum al contrato de comodato para la entrega del módulo de maquinaria apresada de fecha 28 de octubre del 2021 que celebran el poder ejecutivo del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco lo anterior con el objetivo de hacer constar la reposición e integración de una máquina retroexcavadora correspondiente al programa módulos de maquinaria a municipios en sustitución de la retroexcavadora faltante modelo 416F2 marca Caterpila con número de serie CAT0416 FPLBF 06590 segundo se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Misa González y Atenasio Ramírez Torres en su carácter de presidente síndico secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora Mireia Franco Barba presidente de la comisión de desarrollo rural tiene el uso de la voz buenas tardes con su permiso presidente pues bien es solicitarles la autorización de la suscripción de la DEDUM al contrato de comodato para la entrega del módulo de maquinaria pesada que se firmó el 28 de octubre de 2021 este el programa mejor conocido como a toda máquina en ese entonces hacía falta una maquinaria que se está que en días pasados se recibió y pues se solicita el ADEDUM al contrato es cuanto muchas gracias regidora alguien tiene alguna observación o pregunta si no hay ninguna les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por 14 votos a favor y una ausencia salió el síndico el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la suscripción del ADEDUM al contrato de comodato para la entrega del módulo de maquinaria pesada de fecha 28 de octubre del 2021 que celebran el poder ejecutivo del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y este municipio de Tepatlán de Morales Jalisco tal y como se describe en el dictamen presentado le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso N con gusto presidente inciso N dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública y nomenclatura donde solicita se autorice el acta que se formula con motivo de la integración revisión validación y aprobación de los trabajos de priorización presentados por el consejo de participación y planeación para el desarrollo del municipio de Tepatitlán de Morales Jalisco celebrada el día 24 de febrero del año 2022 en la ciudad de Tepatitlán de Morales Jalisco así como los asuntos tratados en la misma siendo estos los siguientes punto uno se valide y apruebe el ejercer el presupuesto del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para el ejercicio presupuestal 2022 en obras que cumplan con los lineamientos de programa emitidos por la Secretaría del Bienestar en combate a la pobreza según la ley de coordinación fiscal en su artículo 33 asimismo se valida y aprueba el ejercer el tres por ciento para gastos indirectos de operación ejecución de las obras y de ser necesario el dos por ciento para el programa de desarrollo institucional PRODIM ambos del mismo fondo para el ejercicio presupuestal 2022 punto dos se validen y aprueben las obras y acciones que se recopilaron priorizaron y presentaron en la reunión las cuales forman parte de la misma acta de conformidad con la lista de obras de priorización anexa es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Ronelas Martín presidente de la comisión de planeación al desarrollo urbano obra pública nomenclatura tiene el uso de la voz muchas gracias presidente bueno comentarles que el presupuesto del FAIS para este ejercicio fiscal 2022 es de 24 millones 20 mil 601 pesos y en el caso de las obras que se recopilaron a inicios del año son mil 122 obras es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o comentario muchas gracias si no hay preguntas les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad de los presentes y una ausencia el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el acta que se formula con motivo de la integración revisión validación y aprobación de los trabajos de priorización presentados por el consejo de participación y planeación para el desarrollo del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco así como los asuntos tratados en la misma de acuerdo a lo establecido en el dictamen adjunto le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde el inciso o con gusto presidente inciso o dictamen de la comisión de planación desarrollo urbano y obra pública en nomenclatura para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional unifamiliar densidad alta H3U y mixto de nivel vecinal media MB3 denominado las fuentes etapa 2 ubicado al poniente de la delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Ronelas Martín presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública en nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente comentar que esta solicitud ya viene acompañada con los dictámenes tanto de la jefatura de ordenamiento territorial de la jefatura de parques y jardines de la de alumbrado público del organismo Aztepa y también las escrituras de vialidades ideales de sesión también que días pasados tuvimos la oportunidad de algunos integrantes de la comisión de visitar físicamente este desarrollo en el cual constatamos de los trabajos hechos en el mismo es cuanto presidente gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o comentario gracias si no hay ninguna pregunta les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad de los presentes y una ausencia el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatlan de Morelos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado las fuentes etapa 2 ubicado al poniente de la delegación de Capilla de Guadalupe municipio de Tepatlan de Morelos Jalisco toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso P con gusto presidente inciso P dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública en nomenclatura donde solicita se autoricen la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 147 guión 2021 diagonal 2024 de fecha 17 de febrero del año 2022 únicamente en el numeral 10 en donde se menciona que el ciudadano Adrián Rentería Íñiguez es el representante del colegio de contadores públicos de Tepatitlán siendo lo correcto colegio de licenciados en contaduría pública de los saltos de Jalisco hace por lo que el acuerdo de ayuntamiento queda de la siguiente manera único se autoriza la instalación del consejo de planeación y participación para el desarrollo municipal coplademun del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con fundamento en el artículo 48 de la ley de planeación participativa para el estado de Jalisco y sus municipios quedando integrando de la siguiente manera y en la gráfica están todos los nombres que ya estaban integrados y se anexa la descripción la descripción descrita es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Ronelas Martín presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública en nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente comentarles que en la última reunión de la comisión se detectó un error en la conformación de los integrantes del coplademun siendo en la institución que representa el señor Adrián Rentería Íñiguez es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o comentario muchas gracias si no hay ninguna les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad de los presentes y una ausencia que ya está retomando el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 147 guión 2021 diagonal 2024 únicamente en el numeral 10 en donde se menciona que el ciudadano Adrián Rentería Íñiguez es representante del colegio de contadores públicos de Tepatitlán siendo lo correcto colegio de licenciados en contaduría pública de los altos de Jalisco AC pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el inciso Q con gusto presidente inciso Q dictamen de la comisión de espectáculos y festividades cívicas para que primero se autorice erogar la cantidad de 3 millones 472 mil 840 pesos moneda nacional del proyecto 119 festejos Tepatitlán 2022 partida 382 gastos de orden social y cultural para la contratación del artista conocido como Manuel Turizo quien se presentará en la variedad dentro del certamen señorita Tepabril 2022 el próximo 9 de abril del año en curso segundo se faculta a los representantes del gobierno municipal a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato que se requiera con motivo de la autorización del instrumento jurídico correspondiente es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor perdón síndico Rigoberto González Gutiérrez tiene el uso de la voz muchas gracias muchas gracias presidente y bueno yo sé que el punto lo debe de presentar nuestro compañero regidor Mario pero en virtud de los temas de la feria pues también propongo que se vaya al comité de feria y para que ahí no lo turnen a pleno ayuntamiento y si es necesario hacer una sesión extraordinaria para ver los temas de la feria debido a la premura del tiempo porque ya la tenemos a la vuelta de la esquina pues la hacemos yo no le veo inconveniente y no creo que ustedes tengan ese inconveniente por lo que yo propongo como los demás puntos de la feria que los vea el comité y que el comité turne a las áreas correspondientes y lo tienen a bien muchas gracias muchas gracias síndico en todo caso yo pediría si se pudiera hacer la reunión mañana del comité de feria que se ha convocado mañana y de ser necesario y si se alcance pues la sesión extraordinaria que sea por la tarde entonces si están de acuerdo turnar el punto adelante regidor Mario sí este gracias presidente propongo la sesión mañana del comité a la una de la tarde y si de ser posible pasar a hacerla extraordinaria después de ella es cuanto muchas gracias regidor bueno nada más comentarles que tengo una salida mañana tengo la agenda pero podría estar aquí para la sesión extraordinaria por la tarde alrededor de las cinco de la tarde yo creo que ya estoy de regreso aquí en el municipio entre cinco y seis no sé si quieran proponer la sesión del comité un poquito más tarde para que inmediatamente sea la sesión después extraordinaria de ser necesario pudiera ser convocada la sesión del comité de feria a las cuatro de la tarde dado que también algunos funcionarios integrantes del comité están elaborando pudiera ser tres o cuatro de la tarde la sesión del comité de feria sí regidor francisco este yo lo bueno también conforme al comentario que había hecho en los otros puntos a mí también me parece que este tipo de contrataciones de los artistas pues es un servicio a prestar o sea no habría necesidad de pasar por el pleno si se lleva un correcto proceso en el comité de adquisiciones yo creo que por ahí hay que definir los puntos que tienen que pasar por el pleno los puntos que tienen que ir a comité y las urgencias y prioridades de cada uno digo ahorita estamos platicando de cuándo reunirnos eso lo podemos ver al final pero definiendo cuáles puntos son urgentes cuáles son importantes y a dónde se tienen que ir cada uno de los puntos muchas gracias muchas gracias regidor entonces les pido levanten su mano si están a favor de que el inciso Q se turne al comité de feria para su discusión y en su caso aprobación puedo adelantar su mano por favor muchas gracias abstenciones muchas gracias en contra se aprueba por 13 votos a favor y dos abstenciones el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba que el inciso Q se dirija al comité de feria para su discusión pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso R con gusto presidente inciso R dictamen de la comisión de cultura educación innovación ciencia y tecnología donde solicita primero se autorice continuar con el apoyo económico mensual por la cantidad de dos mil 500 pesos moneda nacional para el pago de la renta del inmueble donde se encuentra ubicada la plaza comunitaria del instituto estatal para la educación de jóvenes y adultos con domicilio Ávila Camacho 428 lo anterior a partir del primero de enero del año 2022 y hasta el 31 de diciembre del mismo año segundo dicho gasto se ejercerá del proyecto apoyo a instituciones educativas partida 445 ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro tercero así mismo se autoriza la celebración del contrato de arrendamiento entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y el ciudadano José Refugio Franco González en relación al bien inmueble citado en el punto primero con vigencia del primero de enero del año 2022 y hasta el 31 de diciembre del mismo año cuarto se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente síndico secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal para que suscriban el contrato de arrendamiento respectivo es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora Karina González Pérez presidenta de la comisión de cultura educación innovación ciencia y tecnología tiene el uso de la voz muy buenas tardes muchas gracias se nos está solicitando el apoyo para pagar la renta del instituto estatal para educación de jóvenes y adultos dicho apoyo cubre uno de los objetivos que tenemos en la dependencia de educación así como las reglas de operación que es el apoyo de pago de rentas de algunas escuelas es cuanto muchas gracias regidora alguien tiene alguna pregunta o comentario muchas gracias si no hay ninguna les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a continuar con el apoyo económico mensual por la cantidad de 2.500 pesos para el pago de renta del inmueble donde se encuentra ubicado a la plaza comunitaria del instituto estatal para la educación de jóvenes y adultos lo anterior a partir del 1 de enero del 2022 y hasta el 31 de diciembre del mismo año asimismo se autorizan los demás puntos del dictamen correspondiente pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al número 6 con gusto presidente punto número 6 solicitud por parte del ciudadano regidor francisco javier se ve saldrete para que primero se turnen a la comisión edilicia de desarrollo sustentable para el análisis estudios de dictaminación el proyecto que tiene por objeto la gestión de la declaratoria como área natural protegida las inmediaciones del cerro gordo que vincule las estrategias y acciones en coordinación con la junta intermunicipal de medio ambiente alto sur para realizar los estudios y diligencias necesarias hasta la dictaminación del área natural protegida segundo se notifique a la junta intermunicipal de medio ambiente alto sur para informar sobre el interés en la presente propuesta y en su caso realizar en forma conjunta los estudios y diligencias necesarias para la dictaminación del área natural protegida que quien suscribe afirma que el presente emite como respuesta para la protección y preservación de los recursos naturales del cerro gordo la alerta temprana y la mitigación de los efectos relacionados con el cambio climático en la región de los altos sur del estado de jalisco es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor francisco javier aceves aldrete tiene el uso de la voz buenas tardes compañeras compañeros muchas gracias pues la presente iniciativa y propuesta es turnar a la comisión edilicia de desarrollo sustentable para el estudio ya que en el año 2002 hace aproximadamente 20 años el municipio de tepatitlán quienes conformaban el cabildo el ayuntamiento declararon como áreas naturales protegidas el cerro gordo el cerro del maguey cerro picachos y cerro chico áreas naturales protegidas municipal yo creo que fue un tema muy visionario que hay que reconocer y la propuesta ahora es dar el siguiente paso para poder elevar a una declaratoria estatal o federal y así tener incentivos de poder resguardar lo que significa el cerro gordo lo presentamos en este momento porque sabemos que viene la época de estiajes y que vamos a necesitar estar muy al pendiente de esos incendios algunos incluso provocados que tendríamos que estar vigilando que ya se han tomado acciones con las brigadas forestales pero al momento de presentarlo pues podemos aspirar a estos incentivos estatales o federales y contar con un área en la zona de los altos protegida que actualmente no se cuenta la propuesta es trabajarla con la GIA que compone por varios municipios para poder tener muy bien la ruta y poder llegar a esa declaratoria como área natural protegida es cuanto muchas gracias regidor comentarle regidor dado el punto digo estoy de acuerdo en el primero que turnar a la comisión de desarrollo sustentable en su caso para su revisión dictaminación y después ejecución en el segundo no me queda claro que se le notifique a la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Alto Sur para informarle sobre el interés de presentar una propuesta yo creo que eso debe ser después de que la comisión lo haya analizado y dictaminado y entonces ya se le notifique a la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente lo que la comisión está dictaminando en el punto primero que presenta usted sí de hecho me parece bien la observación yo le pediría a presidente de manera económica pues que nos apoye a hacerle saber a la Junta que hay este interés que se está trabajando para sobre todo porque hay un tema de estudios que se tienen que realizar que yo creo que ellos ya tienen muy avanzados por su razón de ser de Junta Intermunicipal pero no tengo ningún problema muchas gracias regidor yo propondría entonces turnarlo como usted menciona a la comisión elicia de desarrollo sustentable y ya en este caso que la regidora Beatriz que está al frente de la comisión y que tiene contacto con Raimundo el director de la Gías inclusive pudiera hasta invitarlo quizás a participar en la comisión muchas gracias muchas gracias si están de acuerdo entonces en aprobar perdón regidora si están de acuerdo entonces en aprobar el punto expuesto por el regidor donde se turna la comisión elicia de desarrollo sustentable para su análisis y discusión favor de levantar su mano por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza turnada la comisión elicia de desarrollo sustentable para el análisis estudio y dictaminación el proyecto que tiene por objeto la gestión de la declaratoria como era natural protegida de las inmediaciones del cerro gordo que vincule las estrategias de acciones en coordinación con la bueno las estrategias de acciones para la dictaminación del área natural protegida pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso 7 con gusto presidente inciso 7 solicitud por parte del ciudadano regidor francisco javier acebe saldrete donde solicita primero se turnen a la comisión edilicia de administración y gobierno para el análisis estudio y dictaminación para realizar el ajuste presupuestario para garantizar que en ningún caso el monto de la pensión y o jubilación de los empleados del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco sea menor al salario mínimo segundo se turnen a la comisión edilicia de administración y gobierno para el análisis estudio y dictaminación para realizar el ajuste presupuestario para la ampliación aplicación a los pensionados y o jubilados equivalentes al aumento realizado a los trabajadores y trabajadoras en activo del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para el año 2022 que quien suscribe afirma que el presidente se emite como respuesta a las necesidades de revalorización del sueldo así como la inflación y crisis económica que se vive es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno da la petición del regidor están de acuerdo que se turnen a la comisión edilicia de administración y gobierno por favor de levantar su mano por favor me gustaría dar una explicación adelante regidor bueno si me gustaría ser muy claro con este punto porque esa petición de algunos pensionados y jubilados actualmente están pensionados y jubilados del municipio antes de subir este punto hicimos un pequeño estudio de los datos que se tienen a través de transparencia y quiero ponerlos en contexto para saber exactamente de qué se está hablando de 151 trabajadores pensionados o jubilados que se analizaron cuatro de ellos ganan por debajo de mil pesos a la quincena 79 de ellos que es el 52% ganan abajo del salario mínimo que el salario mínimo son dos mil 500 pesos aproximadamente por quincena entonces lo que se solicita porque la ley de pensiones que viene ahí en sus documentos así lo marca que ninguno de estos o que se homologue a que alcancen el salario mínimo y al mismo tiempo que lo que se presupuestó como aumento para los trabajadores en activo también les impacte a ellos pensar que hay trabajadores que reciben 900 pesos a la quincena pues creo que deberíamos ser un poco empáticos también hacer la reflexión que el 2018 al 2019 se incrementó un 2% el sueldo salario de pensionados y jubilados del 2019 al 2020 el 4.5% del 2020 al 2021 el 3.9 y del 2021 al 2022 no se da un aumento simplemente se elimina la retención del ISR que representa el 3.2 por ciento entonces a considerarlo por nuestros trabajadores que en muchos casos dieron la vida por este municipio es cuanto muchas gracias regidor quien esté a favor de turnar el punto a la comisión de administración de gobierno por favor de levantar su mano por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad comentarle regidor que lo propongo así porque es como los turnos para mandarlos a comisiones por eso lo propuse de forma inmediata y también compartirle ya que veo que hay otros dos puntos para turnar a comisiones que tenga la confianza de acercarse creo que esto lo podemos pasar directamente a las comisiones sin la necesidad de que pase por el pleno tenga la confianza de hablar con un servidor o con cualquiera de los servidores de este pleno ayuntamiento cualquier regidor yo creo que hay la apertura de todos para si se le platica un punto subirlo a alguna comisión sin ningún problema si presidente yo agradezco esa apertura digo trato de llevar los procesos adecuados incluso este punto de los jubilados y pensionados hace casi un mes turné un oficio para que se agendara en la comisión de administración y no ha sesionado así como ya he subido muchos puntos recordarles que tenemos 60 días para emitir el dictamen y tampoco se me ha dado respuesta por eso prefiero hacerlo por la vía institucional para poder garantizar que llegue la comunicación como debe ser pero si le agradezco la apertura muchas gracias regidor pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso 8 con gusto presidente punto número 8 solicitud por parte del ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete para que único se turne a la comisión edilicia de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura para el proceso de análisis y dictaminación del proyecto que tiene por objeto la reconversión de infraestructura municipal que consiste en la instalación de infraestructura subterránea para los servicios de agua potable energía eléctrica pos datos y gas natural a través de la creación de un fideicomiso para la inversión que quien suscribe afirma que el presente se emite como respuesta a la simplificación de la prestación de servicios de agua potable energía eléctrica pos datos gas natural que otorgará mayor seguridad disminuirá los costos de operación y generará a su vez ahorros significativos a las personas empresas y al mismo gobierno municipal aunado a la preservación de la imagen urbana es cuanto presidente muchas gracias secretario el regidor Francisco quiere comentar algo si muy breve adelante por favor muchísimas gracias este bueno esta iniciativa obedece a la generación de un proyecto sabemos de la problemática y basta con asomarnos a cualquier ventana o salir al centro del cablerío que tenemos por la parte superior o por los cielos y aparte el tema de las redes hidrosanitarias o las redes hidráulicas que están ya con muchos años entonces en el documento les presento una propuesta de solución en conjunto con el gobierno holandés que están en la apertura de reunirnos en la comisión para que nos den a conocer este presupuesto que además es una inversión no solamente del municipio sino de la creación de un fideicomiso para poder tener inversión privada y dar solución sobre todo a aquellas colonias donde ahorita sabemos que no tienen agua o que tienen cierta problemática comenzar a resolver muchísimas gracias gracias regidor les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad de acuerdo que de la siguiente manera se autoriza a turnar a la comisión en lista de aplicación al desarrollo urbano obra pública nomenclatura para el proceso de análisis y dictaminación del proyecto que tiene por objeto la reconversión de infraestructura municipal que consiste en la instalación de infraestructura subterránea para los servicios de agua potable energía eléctrica voz datos y gas natural a través de la creación de un fideicomiso para la inversión pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso 9 con gusto presidente inciso 9 solicitud de parte del ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete donde solicita único se turnen a la comisión edilicia de administración y gobierno para el análisis estudio y dictaminación del proyecto para la gestión de una delegación del centro de conciliación laboral del estado de Jalisco en su caso consideren las opciones de crear un centro de conciliación municipal que también contemple la materia laboral cuyo personal lo capacite y avalado por el centro de conciliación estatal o considerar como una tercera opción que el centro de conciliación estatal capacite certifique profesionistas externos para llevar realizar la conciliación conforme a la ley que quien suscribe afirma que el presente se emite como respuesta a la actualización normativas federales y estatales y a la persecución de justicia laboral para las trabajadoras y trabajadores del municipio es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante regidor francisco tiene la voz muchas gracias bueno aquí nuevamente les presento un proyecto este proyecto ustedes saben que hemos compartido trabajado una agenda en el tema de la justicia laboral que parecen muchos tepatitlenses históricamente los que son abogados no me dejarán mentir no se no se contó con una junta de conciliación en el 2019 se reforma la ley del trabajo en donde se menciona que pues contaremos con unos centros o se contará con un centro de conciliación estatal misma reglas de operación o la ley orgánica de este organismo se emite el 2022 sin embargo el gobernador dio el aviso de donde estarían las delegaciones y tepatitlán a pesar de ser el noveno municipio más poblado no es considerada para contar con una delegación del centro de conciliación laboral estatal yo creo que también es una deuda histórica que tenemos con todos los trabajadores que terminan siendo de cierta manera abandonando este derecho laboral por no trasladarse a la ciudad de guadalajara entonces aquí presentamos tres escenarios el primero es solicitarle al estado que se considere tepatitlán para poder somos el séptimo municipio en cantidad de empresas para poder contar con una delegación del centro estatal de conciliación y si no es posible también la ley faculta a los municipios para poder coadyuvar en esta acción podamos hacer a nivel municipal un centro de conciliación y si de plano no hay esta oportunidad no nos la brindan que podamos hacer alguna forma de terceros autorizados para lograr brindarle a todos los tepatitlenses y las tepatitlenses la oportunidad de conciliar sus problemas en el tema laboral entonces la petición es para realizar un estudio y un proyecto y poderlo llevar a las instancias correspondientes es cuanto presidente muchas gracias regidor les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a turnar a la comisión e inicia de administración y gobierno para el análisis estudio y dictaminación del proyecto para la gestión de una delegación del centro de conciliación laboral del estado de jalisco o en su caso consideren las opciones de crear un centro de conciliación municipal de conformidad con la solicitud presentada pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde a barrio número uno con gusto presidente punto número uno de varios solicitud de la fracción del partido hagamos por parte del ciudadano regidor francisco javier acébe saldrete donde solicita primero se habilite una estrategia puntual para la difusión del programa código violeta y estrategia ale para las denuncias y seguimiento de cualquier situación de presunto riesgo para las mujeres adolescentes y niñas tepatitlenses así como para las visitantes segundo se prohíba la publicación de cualquier tipo de promoción difusión e invitación en las redes sociales del gobierno municipal los actores políticos del actual ayuntamiento y gobierno municipal y medios de comunicación que reciben dinero público para la difusión de programas donde se utilice la imagen de la mujer tepatitlense y la mujer alteña como un atractivo turístico que conlleve violencia simbólica y mediática a las propias mujeres así como para las adolescentes y las niñas que quien suscribe afirma que el presente se emite para priorizar y garantizar la seguridad de las mujeres adolescentes y las niñas en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco así como evitar todo acto simbólico o mediático que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico sexual físico o feminicida es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante regidor Francisco Javier Aceves Aldrete tiene los suelogos nuevamente buenas noches este punto barrio la intención es presentarlo como un punto de acuerdo para que pudiéramos debatirlo y llegar a un acuerdo y obedece a que como todos saben ahorita tenemos dos casos en alerta Amber de jóvenes menores de edad desaparecidas y en el cual no solamente son estas chicas comentarles un caso particular que le hice saber al señor secretario en el momento es muy indignante recibir llamadas mensajes de jóvenes e incluso escuchar audios donde te dicen te puedo mandar una foto de lo que lleva puesto lo que llevo puesto y mi ubicación por si desaparezco entonces creo que en Tepatitlán estamos a tiempo de poder realizar una estrategia para poder contener este caso lo que yo propongo es que además de la firma del convenio que realizamos de la estrategia Ale que a través de comunicación social hagamos una estrategia de difusión para que todas las mujeres niñas adolescentes sepan cómo acudir cómo registrarse cómo poder estar en ese programa Ale y poder obtener a lo mejor uno de los localizadores que nos van a estar llegando y en segundo yo no solicito que se prohíban ningún tipo de eventos al final de cuentas cada quien es libre de participar y de poder en sus redes sociales pues poner lo que cada quien quiera pero sí que nosotros como gobierno tomemos conciencia y dejemos de utilizar la imagen de la mujer alteña como un atractivo turístico es muy común escuchar y decir ah pues en Tepa en Los Altos están las mujeres más guapas y darle un montón de difusión entonces eso nos pone en alerta roja todos tenemos hijas conocidos hermanas mamás donde necesitamos protegerlas entonces la propuesta es que tomemos la decisión que simplemente no se promueva a través de las redes no se promueva a través del recurso público la imagen de la mujer alteña como si a eso tuvieran que venir a Tepa porque esto se puede agravar en las futuras fiestas que tenemos donde recibimos visitantes de toda la república y de fuera del país y que no tenemos ahora sí quién entra quién sale el control y es una preocupación genuina que me gustaría que sea considerada es cuanto muchas gracias regidor bueno nada más comentarle dado lo primero que presenta sobre la difusión del código violeta bueno es una iniciativa que me gustaría hacer turnar a la comisión de seguridad que es la pertinente para revisar el punto y comentarle al regidor que sí hay una campaña actualmente en redes sociales para activar el botón de emergencia donde se explica la forma de descargarlo al celular que lo traigan y cuál es la mejor forma de utilizarlo dada los acontecimientos que acaba usted de mencionar en todo caso yo creo que sería bueno turnarlo a la comisión de seguridad para en ese caso dictaminarlo y que desde ahí se derivara una estrategia que se sume a la que ya está actualmente transitando por redes sociales para que tenga mayor impacto mayor difusión en cuanto a lo que comenta regidor en el segundo punto yo creo que la promoción turística de nuestro municipio no tiene ni tendrá el objetivo de cosificar a las mujeres en este caso y el centro de las campañas impulsadas por el área a la que hace referencia está ligada a los atractivos gastronómicos culturales artísticos arquitectónicos y de otros órdenes pero nunca dando un estereotipo sexista de la mujer a lo cual también es importante revisarlo pero que se revise en la comisión también para que se haga un análisis y se dictamine de la mejor forma posible le parece presidente a mí me gustaría que pues ya que no se está haciendo que quedara como un acuerdo de ayuntamiento que a partir de hoy o sea haciendo acciones efectivas que a partir de hoy no se publicará ninguna promoción que tenga que ver en torno a la imagen o a la mujer alteña creo que eso hablaría muy bien del gobierno y podríamos dar ese paso para que no sea lo principal que salen las fotos adelante regidor Ramón bien pues en lo general en lo general se puede decir que estoy de acuerdo en lo que dice el regidor Francisco yo en lo particular bueno pues ni modo que hablen contra de las mujeres tengo seis en mi casa entonces tengo que trabajar por protegerlas pero yo creo que todo como dicen por ahí con medida de acuerdo a tu planteamiento yo creo que tendríamos que cancelar el certamen de belleza tendríamos que cancelar el certamen de la niña Tepa Abril o sea porque pues son eventos que de alguna manera son culturales entonces habría que sí analizarlo muy a fondo porque eso bueno pues ya nos pegaría en estos aspectos igual es mi punto de vista muchas gracias regidor nada más reiterar que ninguna difusión que se esté haciendo por parte del municipio lo ha hecho con algún algún tipo sexista para denigrar a la mujer no hay ninguna publicidad del municipio que lo tenga en todo caso regidor digo que se mande a la comisión para que sea revisado y no insisto no hay ninguna publicación por parte del municipio que sea de tal forma si me permite aunado al comentario del licenciado Ramón que ya se me adelantó esa era mi posterior iniciativa licenciado pero no estoy pidiendo que o sea así hay que diferenciar los eventos se pueden dar pero es muy diferente a la participación al involucramiento y a la difusión de esos eventos nosotros como autoridad a que el evento esté ahí y quien guste participar y quien guste ir sigue siendo un evento en el espectáculo incluso en algunos estados del país ya está prohibido que se le invierta dinero público a ese tipo de espectáculos quien quiera organizarlo quien quiera ir pues puede hacer del evento cada quien es libre no podemos controlar o coartar la libertad de cada uno de nosotros pero la petición es que no participemos en la difusión y que al día de mañana cuando se promuevan este tipo de eventos no pues el certamen me imagino que van a subir fotos a las redes del gobierno de las chicas que van a participar del certamen se puede publicitar el certamen sin exponer a las chicas que van a participar yo lo que sugiero es no les ayudemos a exponerlas ni a ponerles un tiro al blanco diciendo aquí están son ellas y el alcance que tienen las redes y los medios de comunicación creo que si deberíamos de reflexionarlo pero no es nada así diferenciando lo que es un evento y lo que es ser parte de la difusión y promoción y que el día de mañana que vengan por ellas nosotros fuimos parte de eso es cuanto muchas gracias regidor propongo entonces turnar el punto mencionado a la comisión de seguridad para su análisis y dictaminación si están de acuerdo a favor de levantar su mano por favor muchas gracias abstenciones en contra muchas gracias se aprueba que el punto barrio número uno se vaya a la comisión de seguridad para su análisis y revisión por 14 votos a favor y una abstención pasamos al siguiente punto que corresponde al punto barrio número dos secretario general con gusto presidente punto barrio dos solicitud de la fracción del partido de acción nacional por parte del ciudadano arturo pérez martínez regidor de este ayuntamiento administración dos mil veintiuno dos mil veinticuatro donde solicita integrarse a la comisión edilicia de salud prevención y combate a las adicciones es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante de ciudadano regidor arturo pérez martínez sin uso la voz buenas tardes a todos buenas tardes a todos buenas tardes compañeros compañeros gracias gracias ciudadano presidente por el uso de la voz solo para manifestarles a todos ustedes mi interés por integrarme a la comisión edilicia de salud prevención y combate a las adicciones entonces si ustedes lo consideran pues lo lo autoricen y a partir de de este momento pues integrarme a dicha comisión es cuanto muchas gracias regidor tiene algún comentario si no hay ninguno les pido levanten su mano si están a favor de la solicitud del regidor de integrarse a la comisión edilicia de salud prevención y combate a las adicciones muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza que el ciudadano arturo pérez martínez se integre a la comisión edilicia de salud prevención y combate a las adicciones no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 19 horas con 12 minutos del día 17 de marzo del año 2022 recordándoles a los ciudadanos integrantes de SH cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 7 de abril del año 2022 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones de esta presidencia municipal muchas gracias gracias